Te quería preguntar, vos estás haciendo mención a cuando estacionan en el auto los tres sicarios, o sea, Krejcik, Luis Cardinal y el otro que nunca tiene nombre. Ellos dos se bajan y Krejcik se queda en el auto hasta que se da cuenta que está por explotar una bomba en el auto, sale corriendo, el auto explota, pero él logra escapar de la muerte. Vos lo tomaste como que Luis Cardinal y el otro sin nombre, ellos fueron los que habían puesto la bomba, digamos. La bomba la puso el fumador, pero ellos sabían. Ellos sabían. Sí, sí, se quedan chamullando ahí en la entrada del... ahí se da cuenta. Sí, porque él se da vuelta y los mira. Están ahí con medio señalándolo como, ¿y cuándo explota? Yo siempre lo tomé así, lo que ayer en un momento pensé fue, pará, y después de eso, ¿por qué no lo fueron a buscar? Digo, porque se fue corriendo, Krejcik, ahí media cuadra, no es que se lleve una moto y se fue. Hay que ver el ángulo de la... Digo, ¿no existe la posibilidad de que no estaban al tanto ellos tampoco? No, no creo. ¿El fumador quería matar a todos? No, no creo. No, porque lo que, de vuelta, lo que a él lo hace reaccionar es que ellos se quedan hablando entre ellos y mirándolo. Y lo miran a él. Pero por eso, la explosión, él corre, seamos buenos y pensamos que justo estaba en un punto ciego de ellos al otro lado de la explosión. Claro, claro. Bueno, bueno, bueno. Estaba lleno de cosas, de cajas, qué sé yo. Bueno.